¡Suscríbete al canal! 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 poder espiritual y la cual atrae muy fuertemente a los seres malignos así que por eso tienen que tener cuidado esta es la cara de Eiko cuando se pone perraca lo cual me pone a mi más perraco, ya lo he dicho a mi, me dicen que, claro aquí fue un momento de escena del capítulo, que de hecho dije que se me puso el pelo de punta en la cual Eiko se da cuenta de que obviamente Ketaro estaba mintiendo diciéndole que no diga que no le gusta Ketaro obviamente lo adora y le encanta y claro, puso esta cara a Eiko y yo me puse toperraco, me cagué, me cagué pero me puso toperraco, me puso cachondo pero bueno, como digo al final nos cuenta esa historia de lo de gracias a Eiko, claro que también se ha cuentado a la de Joy y luego me acaban exterminando a ese esa maldición en la comida telefónica y consiguiendo espíritus porque ya veremos por qué quiere sus espíritus de hoy en fin, en la comida número 2 pues van a visitar el templo de su abuela para quitarle el estrés a Ketaro porque básicamente por eso tiene un guante porque es para quitar la maldición a lo cual pues nos dimos cuenta que también bueno dije, por qué coño también tiene los guantes Eiko y en las dos manos pero claro Eiko no nos cuentan nada hasta más adelante pero bueno esto nos cuenta de la mano que estos son los nervios capilares que se le sale que me dio un puto cague y se lo tienen que arrancar y yo en plan de puta que asco pero bueno que al final acaba ayudando a su abuela y dice que porque ha traído a Yayoi es una niña maldita y que no puede recibir el templo o no sé cuánto pero al final Ketaro acaba acometiendo a su abuela y se acaba quedando Ketaro de repente se ha arrastrado por una muñeca maldita porque básicamente aquí nos cuenta la abuela de que esas muñecas tienen las más peligrosas como Sol y tal no sé qué y nada tiene tan poseer a la gente pero la abuela se encierra abajo para que obviamente no ocurra eso hasta que claro Ketaro va un momento al baño vuelve y se encuentra una especie de zorrito y se lo acaba llevando pero en verdad la había engañado visualmente y era una muñeca de muñecajina bueno muñecajina una muñeca dol muy peligrosa y claro y quiere que bajara abajo pero se quería a Yayoi para encontrar el bicho que se había llevado a Ketaro y le estaba haciendo tragar todo su poder que casi de hecho lo mata y gracias a Yayoi lo acaba salvando y acaba traumando y de aquí nos presenta a Yayoi porque captura todos esos espíritus malignos que básicamente es para que eviten que le hagan daño a ella y a cualquier parte a cualquier membro de su familia así que pues eso es lo que hace Yayoi cuando se llevan los espíritus y nada al final le pide a Ketaro que le dé algo para que no le hagan daño lo cual Ketaro se trauma y obviamente se va y ese era el capítulo número 2 el capítulo número 3 pues básicamente Ketaro está cansado de toda esta mierda ya quiere parar quiere ponerse a estudiar como tutor no quiere hacer más de terror no le gusta le da miedo tiene miedo y claro aquí a fin ya se acaba enfadando luego con Echo también un poquito se enfada y se acaba yendo al final Echo y Yayoi van a una especie de de tumba palombar bueno cementerio y nuestra querida Yayoi van aquí porque básicamente quieren ayudar a Ketaro para quitarle la maldición a lo cual Ketaro se había ido había pasado y al final y ahí se adentro solo en la montaña y acaba haciendo todo bien hasta que se acaba encontrando con la especie de 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 diosa madre que muestra a sus hijos pero después sorprendiendo con cariño y y nada va por Yayoi Yayoi está muy herida está muy herida y está en peligro y claro le había dicho a Echo que si no ahora no regresaba que llamase a alguien a lo cual Echo se da cuenta que no regresa ni nada y lo que decir es ir a por a por nuestro querido Ketaro de lo cual los que ambos estaban comprando y de repente aparece Echo y claro dice Ketaro ¿cómo coño me has encontrado? y todos en plan ¿cómo coño me has encontrado? ya veréis por qué pero bueno aquí no encuentran nada y nuestro querido Ketaro es llevado por Echo allí y acá yendo a por nuestra querida Yayoi que va a ir a ayudarla Ketaro está decidido salvarla y tiene un plan pensado para llevarse a Yayoi y acaba consiguiendo algo a Yayoi para ayudarle con la maldición pero no consigue el todo y tiene que ir más profundamente pero bueno lo que consigue es una especie de la estatua y le va a ayudar para aquí nos enseña Yayoi cómo hace los trucos para bueno le explica todo a Ketaro de por qué hace todo esto y tal para las entidades y todo aquí lo acaba explicando todo muy bien y luego lo de Echo también le cuenta y también descubrimos que Echo también tiene además de tiempo que tiene los guantes y tal me da igual que sea loca pero es que me pone cachondo uff 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 ay dios por favor es que uff me pones perraco Echo para qué voy a mentir te Echo me pones perraco pero bueno que al final acaba aceptándolo y nada más de hecho ha sido acabado el capítulo y poca cosa más es que uff la verdad Echo me pones perraco y además el cara que me da es bestial en fin capítulo número 4 Eiko Hosuki si matas al espíritu del culpable la maldición desaparecerá Gétaro descubre que puede salvar a Echo quien una vez estuvo involucada en un desastre espiritual que aquí también me he olvidado decir en el capítulo anterior se descubre quién era esa chica que había sufrido y obviamente era Echo la que había sufrido que aquí no lo cuenta que por culpa de él Echo sufrió su maldición y por eso se interesa el culpable ¿Quieres dejar el ocultismo y tratar de reintegrarte en la sociedad? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Aquí me da a mí que no va a explicar lo de Echo y lo de Kétaro más profundamente y a mí me va a puto encantar bueno va a empezar aquí a a Yayoi con sus muñecos ahí que está ahí de paja y tal luego una especie de fuego en la mano que está ardiendo donde está el guante de Kétaro no hace falta decir más ¿no? tipo tipo lo estáis viendo ¿no? o sea lo estáis viendo las fotos de Kétaro aquí ¿no? ¡Me pones perraco! Es que me la pela que sea la puta loca me la pela en este caso mira que no me gustan las yandeles ni las posesivas aquí pero en este puto caso me encanta Echo o sea pibe mírala 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 me la pela que esté puta loca y que tenga deseos de otras cosas porque ya es loco no quiero spoilear porque sé lo que va las cosas que esta mujer o que le dice a Kétaro pero es que me la pela una vez por una vez déjenme ser feliz con Echo aunque esté loca me imagino que aquí estará hablando con bueno no está hablando con nadie o sea tipo es pared y esto es no sé pero es que no sé cuál va a ser la foto a menos que me convence con otra pero esta va a ser la foto del vídeo Echo aquí vemos aquí una cinta con sangre y aquí vemos aquí a Yayoi mirando a alguien y el muñeco de paja ese que está mal que la ha maldecido parece ser vale pues vamos a ver qué nos trae avances si quieres disfrutarlo ahora comentamos y analizamos a ver qué nos trae el capítulo para el domingo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!